Todo empezó así. Me encontré en una etapa muy descontrolada de mi vida sin saber por dónde empezar porque, claro, ni siquiera tenía mis tareas claras y mucho menos mis prioridades. Igual me encontraba tranquila por un lado pensando, ya, me estoy dando mis vacaciones total después de 15 años de no parar con estos tres proyectos que he llevado a la par. Creo que me lo merezco. De paso que también aprendo un poco más sobre lo que es parar. Pasaron ocho meses y, claro, no llegué a parar por completo, pero había dejado que mi cuerpo y ganas de vivir decidieran cómo iba a fluir mi vida. Entonces me empecé a topar con días donde de pronto estaba súper activa y con ganas de hacer todo, pero también con días de súper bajón donde el sillón y el celular me atrapaban por horas. A la par, había explorado lo que me hacía sentir bien. Entrenar, meditar, leer, alimentarme sano, eran actividades que mantenían mis endorfinas altas y que me creaban una ilusión mental de súper persona. Lo malo era que cuando esto no existía en mi rutina, solo sentía culpa porque me estaba fallando. Esto me llevó a empezar a chocar con todos los videos de vida sana y positiva que me encontraba por ahí. Esos que de la gente que se levanta a las 5 a.m. y para las 7 a.m. ya tiene hechas como 50 mil cosas positivas. ¿Será envidia? Me pregunté. Y me pregunté muchas cosas más para llegar a entender por qué me estaban molestando tanto. Finalmente, luego de darle muchas vueltas en mi cabeza y en la terapia, llegué a la conclusión de que, si bien estaba viviendo tranquila, estaba insatisfecha con mi vida en este momento. Y esos videos solamente eran la alarmita que yo necesitaba para anotarlo. Entonces ahí fue cuando me hice la hipótesis. ¿Será real que se puede tener una rutina donde te alcance la vida para hacer todo lo que te da bienestar? Trabajar y o estudiar las horas que debes. Mantener el orden en tu espacio. Cuidar de tu imagen personal. No descuidar tu alimentación. Ni las relaciones con tus personas cercanas o tus mascotas. Luego vino la prueba. Así que hice una lista de todas las cosas que quería hacer en mi día a día para estar satisfecha con mi existencia. Dormir 8 horas. Dejar mi cuarto ordenado al levantarme. Hacerme y tomar desayuno. Leer mientras baja la comida. Entrenar. Hacer algún tipo de meditación, fluido de energías, registros akáshicos. Alistarme, que incluye bañarme, hacer mi rutina de cara, peinarme, vestirme, maquillarme si es que el día lo requiere. Repartir 8 horas entre trabajo y estudios. Llevar terapia una vez a la semana. Darme el tiempo necesario para almorzar y no comer a la loca. Y pasar tiempo de calidad con Jaime y con mis gatos. Y pues la puse en práctica. Que fue justo el video que subí la vez pasada. De hecho, ese video me sirvió para darme cuenta de algo importantazo que nunca había aplicado a mi día a día. Y eso, que era una herramienta que sí aplico normalmente en mi trabajo de producción de moda. Y era el tiempar las acciones. Obviamente no me refiero a cronometrar todo así al segundo. Pero sí de estar consciente de cuánto me toma realmente hacer las cosas cuando estoy enfocada y sin distracciones. Y pues esto es lo que me iba a ayudar a saber qué cosas realmente eran posibles de que yo pueda incluir en mis rutinas. Entonces yo ya sabía cuánto me tomaba hacer cada cosa. Por ejemplo, ya sabía que después del desayuno tenía un tiempo para poder leer mientras me bajaba la comida para después entrenar. Cosa que antes en ese hueco estaba el webiar en redes sociales. Lo que me hacía perder horas porque se me iba la vida. Y cuando ya me daba cuenta de que estaba viva, ya era muy tarde y era como que ya no me da tiempo para entrenar. Así que el entrenamiento lo dejaba de lado. Y después encima me desesperaba porque decía, uy no, se me va el día, se me va el día, ya la cagué y no sé qué. Y ahí era donde todo se desordenaba y dispersaba. Al final de ese día, de esta prueba para comprobar si es que esto era posible, llegué a la conclusión de que con organización, enfoque y teniendo las prioridades claras, esto era posible. Pero para mí que soy una persona freelance, que maneja emprendimientos, que se mete a cursos de vez en cuando y que encima tiene bajones y subidones de ánimo muy marcados, tener una rutina sólida no iba a funcionar. Y es ahí donde entra la siguiente gran herramienta llamada flexibilidad. La flexibilidad vino como una idea para procesar. Y era la de entender que a veces se iban a tener que sacrificar algunas actividades por otras. Y que tenía que aprender el tolerar a vivir a veces con algunas cosas en estado de no perfección. Esto era parte de ser realistas y entender que no somos máquinas. Entender que la vida es incierta. Que aunque queramos, no podemos controlar todo. Así que debemos dejar la corriente del río fluir y lanzarnos con él. Pero teniendo en claro cómo queremos vivir el presente. No pensar en controlar ni el camino ni el destino. El presente bien vivido ya se encargará de llevarte a tu lugar ideal. Y bueno, les quiero dejar esta lista de conclusiones a la que llegué después de hacer este especie de experimento. Por si aplicarlos en sus días también les funciona. No aceptes distracciones. Enfócate en lo que estás haciendo en ese momento. Se realiza. No se puede hacer todo. Así que vas a tener que repartir durante la semana todas las tareas que tengas. Y vas a tener que aprender a tolerar algunas cosas en estado de no perfección. Escribe en tu calendario todo lo que has hecho a lo largo del día. Pero todo. Almorce. Todo, 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 todo. Y luego al final del día analiza ese calendario y pregúntate cómo te están haciendo sentir esas cosas que tienes ahí anotadas. Establece horas exactas de trabajo. Reparte tareas con la gente que vive contigo en tu casa. Trabaja en un lugar donde no te provoque chorrear. Tener claro qué cosas son negociables y cuáles no. Para los días de desgano y los días donde ocurran imprevistos. Respetarte es respetar tus compromisos contigo mismo. Saber que estás haciendo esto por ti y no para complacer a los demás ni para que estos te perciban a ti de cierta manera. Sé consciente de tus privilegios. Algunos mantienen familias, otros se mantienen a sí mismos, algunos pagan alquiler, otros viven con sus padres, otros viven en una casa heredada. Unos teletrabajan, a otros les toma dos horas llegar a su trabajo. Algunos tienen ayuda de limpieza, otros no. Hasta tener o no horario fijo de trabajo te cambia todo. Sea lo que sea, no critiques el proceso del otro. Enfócate en tu fórmula. Y finalmente tu fórmula solo te va a funcionar a ti porque está aplicada a tu vida. Pero cuando la encuentres, sí puedes inspirar a otros para que ellos encuentren la suya. Y eso ha sido todo por el video. Gracias por acompañarme. Sigo en contacto con algunos de ustedes en Instagram, en TikTok, por ahí en Twitter. Así que como ya no hago videos muy seguido por acá, me pueden seguir por allá. Y cuando me provoque, volveré por aquí. Chao. Chao.